La mejor recompensa para Santi Cazorla, Santi Cazorla es todo un ejemplo de superación. El futbolista estuvo a punto de tener que dejar el fútbol debido a una dura lesión en el talón de Aquiles y a problemas tras las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió cuando era jugador del Arsenal. Pero Cazorla no se rindió y, tras casi dos años de recuperación, ha participado en la pretemporada del Villarreal como período de prueba. Este lunes, el club ha anunciado que la ha superado y que tendrá ficha oficial. El jugador ha demostrado estar en forma durante este verano y tanto él como el Villarreal han coincidido en que está preparado para volver a la élite del fútbol. Un milagro que el equipo Groguet quiere celebrar por todo lo alto, con una presentación el próximo 9 de agosto en el Estadio de la Cerámica. Aunque todavía no han trascendido los detalles Cazorla firmaría con el submarino amarillo por una temporada con opción a otra más con el fichaje. El jugador volverá a vestir la camiseta del Villarreal después de haber dejado el club en verano de la temporada 2011-12. ¡Suscríbete al canal!